¡Tenemos un papá submarino! ¡Tenemos un papá submarino! ¡Lo que te hayan quedarse sin papá! ¡Cocorro! ¡Me ahogo, abuela, tima! ¡Ayúdenme, que me ahogo! ¡Se hunde el submarino! ¡Se hunde el submarino! ¡Se hunde el submarino! ¡Vamos, su gente! ¡Ya me ganaste la fiatila para que inicie el rescate! ¡Avisen a la gallinuela Manuela! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡El gueseríaco se ahoga! ¿Quién anda ahí? ¡Responda o voy a tener que correr! Él dijo niños y niñas Pero también dijo buenos días a las personas mayores Y las personas mayores son hembras Él debió agregar a los personas mayores Lo primero que debo decirles Es que la caña de azúcar no es cubana Sino originaria de la isla de Java Se posó en un gajo de la mata de Guira Y me dijo Buenas noches, siriaco ¡Figúrese! ¡Figúrese, abuela! La luna me... ¡Sí, está bueno ya, mi vida! Parece que andas como loco, cariño Pero abuela, 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 abuela... Usted sabe lo que es hablar con la luna ¡Ah, no, no, no! Eso no puede ser Que usted tenga 93 años ¡Oh, jo, jo, jo! Es difícil de creer Pero conmigo viene alguien que sabe mucho acerca de nosotras Y que también es tu amigo ¡Oh, no me digas! ¡Sacaroso! Uno puede lograr lo que se proponga Y Remolino quiere vivir debajo del mar ¿Eh? Me lo llevaré para juzgar ¡Ay, por lo que más tú quieras, siriaco! ¡No hagas eso! ¡Ay, madre! ¡No va a quedar un pollo vivo! ¡Se van a ahogar todos! ¡No hagas eso, mijo! Para los hijos de siriaco, cantaclaro y crezparroja No es imposible Ellos tienen que aprender a hacer de todo Uno logra lo que se proponga en la vida Mantente tranquila en el gallinero Que yo me los llevo al río para la clase práctica ¡Buenos días! ¿Pero qué cosa sucede? Cualquiera diría que han visto un fantasma ¡Karimba! No menciones esa palabra aquí Que a Tararí le da algo Porque él... ¿Tararí? ¿Dónde está Tararí? Para mí que desapareció como por arte de magia No comprendo nada ¡Tararí! ¡Tararí, ven, que es siriaco! ¡Ay, mamí! ¡Está adentro! ¡Y no sabes poco nada del mundo! Pero, Tito, el pececito Es un pez Ese es su medio natural A ver ¿Cuándo tú has visto a ese pececito comiendo maíz? ¿Cómo hacen tus hijos? No, pero, abuela Tito, el pececito no tiene pico ¿Cómo va a comer maíz? ¿Y tus hijos no tienen branquias? ¿Qué son los órganos que permiten a los peces respirar bajo el agua? ¿Qué son los órganos que permiten a los peces mor ball?